Bueno, ahora sí vamos a ver acerca de lo que trata el Banco de México y lo que podría realizar, ¿cuáles serían sus acciones en un futuro? Prácticamente todas las grandes instituciones financieras nacionales y ex ganjeras con operaciones en el país pronostican que el Banco de México va a aumentar la tasa de interés de referencia durante 2016, en línea con la Reserva Federal FED de Estados Unidos. Dicha previsión no esconde alguna intención de los bancos de presionar al alza el costo del dinero ya que más bien las instituciones ganan con las tasas bajas y pierden con su alza, afirmó Jonathan Heath, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Explicó que la razón principal del alza de intereses sería evitar que la saga de capitales del país, al mantener por lo menos el diferencial de tasas con Estados Unidos, con un aumento de tasas el país no tendría una política monetaria más relajada que la Unión Americana, que desincentivará los flujos de capital hacia México. Si los capitales se van a la larga, se afecta al tipo de cambio y a la inflación, por ello se debe mantener por lo menos el diferencial de tasa entre México y Estados Unidos. Lo interesante es que 23 de los 23 grandes bancos e instituciones financieras van en aumento en la tasa de interés en México en este año, de 25 puntos base como mínimo, como se observa en la encuesta de Banamex a instituciones financieras. Ya no hay una sola institución que descarte el aumento de las tasas en México este año. En lo único en que difieren es en la fecha de aumento. Algunos la anticipan en junio porque las últimas minutas de la FED dejaron ver que la alza la podrían hacer en dicho mes. Otros estiman el incremento de tasas de Banco de México en septiembre y unos más en diciembre, comentó el especialista en economía. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!